El misterioso extranjero El misterioso extranjero Dijo Aladino Iré a buscarla Algo más Agregó el extranjero No toques nada ¿Me has entendido? Quiero únicamente que me traigas mi lámpara de aceite El tono de voz con que el extranjero le dijo esto último Alarmó Aladino Por un momento pensó huir Pero cambió de idea al recordar la moneda de plata Y toda la comida que su madre podía comprar con ella No se preocupe, le traeré su lámpara Dijo Aladino mientras se deslizaba por la estrecha abertura Una vez en el interior Aladino vio una vieja lámpara de aceite Que alumbraba débilmente la cueva ¿Cuál no sería su sorpresa? Al descubrir un recinto cubierto de monedas de oro Y piedras preciosas Si el extranjero solo quiere su vieja lámpara Pensó Aladino ¿O está loco? ¿O es un brujo? Mmm Tengo la impresión de que no está loco Entonces es un La lámpara Tráemela de inmediato Gritó el brujo impaciente De acuerdo Pero primero déjeme salir Repuso Aladino Mientras comenzaba a deslizarse por la abertura No Primero dame la lámpara Exigió el brujo cerrándole el paso No Gritó Aladino Peor para ti Exclamó el brujo empujándolo nuevamente dentro de la cueva Pero al hacerlo Perdió el anillo que llevaba en el dedo El cual rodó hasta los pies de Aladino En ese momento se oyó un fuerte ruido Era el brujo que hacía rodar una roca para bloquear la entrada de la cueva Una oscuridad profunda invadió el lugar Aladino tuvo miedo ¿Se quedaría atrapado allí para siempre? Sin pensarlo Recogió el anillo y se lo puso en el dedo Mientras pensaba en la forma de escaparse Distraídamente le daba vueltas y vueltas De repente La cueva se llenó de una intensa luz rosada Y un geno sonriente apareció Soy el genio del anillo ¿Qué deseas mi señor? Aladino Aturdido ante la aparición Solo acertó a balbucear Quiero regresar a casa Instantáneamente Aladino se encontró en su casa Con la vieja lámpara de aceite entre las manos Emocionado el joven narró a su madre lo sucedido y le entregó la lámpara Bueno No es una moneda de plata Pero voy a limpiarla y podremos usarla La está frotando Cuando de improvisto Otro genio aún más grande que el primero apareció Soy el genio de la lámpara ¿Qué deseas? La madre de Aladino Contempló aquella extraña aparición Sin atreverse a pronunciar una sola palabra Aladino sonriendo murmuró ¿Por qué no una deliciosa comida Acompañada de un gran postre? Inmediatamente Aparecieron delante de ellos Fuentes llenas de exquisitos manjares Aladino y su madre Comieron muy bien ese día Y a partir de entonces todos los días durante muchos años Aladino creció y se convirtió en un joven apuesto Y su madre no tuvo necesidad de trabajar para otros Se contentaban con muy poco Y el genio se encargaba de suplir todas sus necesidades Un día Cuando Aladino se dirigía al mercado Vio a la hija del sultán que se paseaba en su litera Una sola mirada le bastó Para quedar locamente enamorado de ella Inmediatamente corrió a su casa para contárselo a su madre Madre, este es el día más feliz de mi vida Acabo de ver a la mujer con la que quiero casarme Iré a ver al sultán y le pediré para ti la mano de su hija Alima Dijo ella Como era costumbre llevar un presente al sultán Pidieron al genio un cofre de hermosas joyas Aunque muy impresionado con el presente El sultán preguntó ¿Cómo puedo saber si tu hijo es lo suficientemente rico Para velar por el bienestar de mi hija? Dile a Aladino Que para demostrar su riqueza Debe enviarme 40 caballos de pura sangre Cargados con 40 cofres llenos de piedras preciosas Y 40 guerreros para escoltarlos La madre, desconsolada Regresó a casa con el mensaje ¿Dónde podremos encontrar todo lo que exige el sultán? Preguntó a su hijo Tal vez el genio de la lámpara pueda ayudarnos Contestó Aladino Como de costumbre El genio sonrió E inmediatamente obedeció las órdenes de Aladino Instantáneamente Aparecieron 40 abriosos caballos Cargados con cofres llenos de zafiros y esmeraldas Esperando impacientes las órdenes de Aladino 40 jinetes ataviados con blancos turbantes Y anchas cimitarras montaban a caballo Al palacio del sultán Ordenó Aladino El sultán muy complacido con tan magnífico regalo Se dio cuenta de que el joven estaba determinado a obtener la mano de su hija Poco tiempo después Aladino y Alima se casaron Y el joven hizo construir un hermoso palacio al lado de la casa del sultán Con la ayuda del genio, claro está El sultán se sentió orgulloso de su yerno Y Alima estaba muy enamorada de su esposo Que era atento y generoso Pero la felicidad de la pareja fue interrumpida El día en que el malvado brujo regresó a la ciudad de disfrazado de mercader Cambio lámparas viejas por nuevas Pregonaba Las mujeres cambiaban felices sus lámparas viejas Aquí, llamó Alima Tome la mía también Entregándole la lámpara del genio Aladino nunca había confiado a Alima el secreto de la lámpara Y ahora era demasiado tarde El brujo frotó la lámpara y dio una orden al genio En una fracción de segundos Alima y el palacio subieron muy alto por el aire Y fueron llevados a la tierra lejana del brujo Ahora serás mi mujer Le dijo el brujo con una estruendosa carcajada La pobre Alima, viéndose a la merced del brujo Lloraba amargamente Cuando Aladino regresó Vio que su palacio y todo lo que amaba habían desaparecido Entonces acordándose del anillo Le dio tres vueltas Gran genio del anillo Dime qué sucedió con mi esposa y mi palacio Preguntó El brujo que te empujó al interior de la cueva hace algunos años Regresó mi amo Y se llevó con él Tu palacio, tu esposa Y la lámpara Respondió el genio Tráemelos de regreso inmediatamente Pidió Aladino Lo siento, amo Mi poder no es suficiente para traerlos Pero puedo llevarte hasta donde se encuentran Poco después Aladino se encontraba entre los muros del palacio del brujo Atravesó silenciosamente las habitaciones hasta encontrar a Alima Al verla Le estrechó entre sus brazos Mientras ella trataba de explicarle todo lo que había sucedido No digas una palabra hasta que encontremos una forma de escapar Susurró Aladino Juntos trazaron un plan Alima debía encontrar la manera de envenenar al brujo El genio del anillo les proporcionó el veneno Esa noche Alima sirvió la cena Y sirvió el veneno en una copa de vino que le ofreció al brujo Sin quitarle los ojos de encima Esperó hasta que se tomara la última gota Casi inmediatamente Este se desplomó inerte Aladino entró presuroso en la habitación Tomó la lámpara que se encontraba en el bolsillo del brujo Y la flotó con fuerza Cómo me alegro de verte, mi buen amo Dijo sonriendo el genio ¿Podemos regresar ahora? ¡Al instante! El palacio se elevó por el aire Y flotó suavemente hasta el reino del sultán El sultán y la madre de Aladino Estaban felices de ver nuevamente a sus hijos Una gran fiesta fue organizada A la cual fueron invitados todos los súbditos del reino Para festejar el regreso de la joven pareja Aladino y Alima vivieron felices Y sus sonrisas aún se pueden ver Cada vez que alguien brilla Una vieja lámpara de aceite